¡Oh! Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte y si no lo sabías Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida ¡Castelito! ¡Vamos que siga la fiesta todos juntos! ¡Lizy! Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llega con maluces que parí Tú eres eso de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú, tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Tiene una lagrimita Que no te muevas por mí A Marta Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte y si no lo sabías Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida ¡Gracias!